Hola amigos de su canal favorito, yo soy Melier, tu somelier, mi nombre es Grecia Guerrero, ya me conocen. La verdad es que no sé cuántos videos llevamos, pero yo creo que ya estamos como en los 100, ¿verdad? Más o menos estamos como en los 100 videos. Pues bueno, vamos a contarles ahora sí de los vinos del mes. Acuérdense, tenemos dos paquetes, tenemos el paquete crianza y reserva, que es prácticamente la misma selección, que en este caso es el Sauvignon Blanc de Cornell Valle, que es un 2019, ya casi liberaron el 2020, pero está increíble. Características, un Sauvignon Blanc es fresco, es crispy, es estas notas a cés, de limón, de cítricos, pasto, frescura, playa, o sea, hay que tenerlo bien bien frío para tomarlo. Bien frío me refiero, dejen el río frío de completo o mételo en hielo una media hora y que esté bien frío como si fuera cerveza. En el caso de este, Ricardo de Cornell Valle, nenólogo, lo que hizo es buscar hacer un vino blanco precisamente de ese estilo, porque él me dice, cuando vaya al Valle Guadalupe, la gente, ¿qué quiere? ¿Quiere un vino rosado? ¿O quiere un vino blanco para el calor porque van en el verano? Y yo hiciste blanco pensando en que precisamente fuera súper agradable cuando está suficientemente frío. Entonces, sobre todo, la acidez, el alcohol, no se nota con el frío, pero sobre todo, la parte amigable, la parte fresca del Sauvignon Blanc, se disfruta cuando está a una temperatura baja y queda increíble. ¿Con qué va increíble? Sashimi, ceviche, sushi, una tarde en la playa, ahorita en el verano, mediodía, ensalada de pollo, mediodía, ensaladita caprés, mediodía, para, sí, o sea, hacer todo ese tipo de, yo iba a lanzar aquí comida de Sinaloa, ceviche de sierra, cayo de hacha, todo esto le queda increíble. Yo hace unas semanas fui al mar y llevé puro Sauvignon Blanc, porque lo que yo quería ir a sentir como estas notas súper frescas y sobre todo tener acidez, que es lo que predomina en el Sauvignon Blanc, para mi cocina, para mi comida. Segundo vino en este kit, Sardeto. Ahorita lo abrimos, la verdad es que quisimos hacer unas mimosas, por acá lo tengo, que ahorita quiero enseñarles a ustedes a hacer la receta de la mimosas. 50-50, o sea, mitad jugo de naranja fresco, 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 fresco. El fresco va a estar ligeramente dulce, una silla es bien rica, la parte aromática del jugo de naranja. Lo combinas después con tu espumoso y va a ser riquísimo. ¿Qué les parece que hacemos la receta de una vez? A mí me gusta mucho el espumoso, servirla o en esta o en la María Antonieta. ¿Por qué? Porque podemos, porque se echa menos cantidad, siempre, siempre, siempre vas a tener tu vino blanco o espumoso fresco, frío, que eso también siempre es clave, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esa, yo aquí tengo jugo de naranja y yo voy a servirle la mitad de... Primero se echa el jugo de naranja abajo. Esto es para sus brunch. Oigan, brunch, domingo, hot cakes, waffles, chilaquiles, este, su bowl de fruta, acá ahí, o sea, todo eso le queda súper bien. Abrimos, que esté súper fría nuestra botella. Nos va a servir el resto. Te va quedando un poquito jugo de naranja, como en este caso, y yo le puedo servir un poquito más de espuma. Y así te la llevas. Vas haciendo tus cócteles bien frescos, bien buena onda, bien de domingo. Voy a probar el mío. La verdad es que yo no mezclo champán para mimosas, ¿por qué? Porque el champán, pues, digo, sí lo he tomado así, sí me gusta mucho así, pero pierdes por completo la cata del champán. Y entonces, aquí yo utilizo mejor astis, prosecos. Así es más dulce, yo prefiero quedarme con el proseco totalmente, porque el proseco es seco, este es un brut. Y yo quiero que la parte dulce, pero sobre todo que la parte del jugo de naranja se mantenga fresco y no agregarle como más dulce con un asti, por ejemplo. Entonces, este es el cóctel, si lo probaran ustedes totalmente solo, me prestan nueve si esa copita porfis. Si lo probáramos o lo que tenemos solo este, lo que sería es, tengo mi copa, me encanta la burbuja. Acuérdense que este se hace en un método gramba, en un método grandísimo, en tanques gramba, en tanques muy grandes, acero inoxidable. Lo hacen en acero inoxidable, lo que prevalece es la frescura, notas cítricas, notas a frutos. Vamos a checarlo, vean la burbuja, ay, vean la burbuja, me encanta, vean, qué linda. Esta burbuja es súper fina, muy constante, de un muy buen espumoso. Color, ligeramente verdolino, amarillento, pero la nariz, ay, qué rica nariz. Súper fresco, expresivo, las frutas que decíamos ahorita, pera, manzana, toda la clásica de un vino blanco. La uva que se utiliza aquí es glera y esta uva es así, o sea, es de muy frío, pero también te da muchas notas estas de hueso, de fruto de árbol, ligeramente cítricas. Riquísimo y la verdad que la parte más rica del prosecco es probar. No todos los días nos vamos a comprar un champán. Y van a ser mal los días si queremos probar burbujas. Entonces, mi recomendación es siempre, siempre tengan ese tipo de botellas listas para ustedes. De hecho, en la tienda roja.mex vamos a meter una promoción de espumosos para que puedan probarlos. Y otra promoción también de otros vinos de verano porque considero que, además de la cerveza, por el calor, el vino blanco, las burbujas, los rosados son increíbles para esta época del año. La verdad que está riquísimo. Es un prosecco muy bien elaborado. De hecho, es el prosecco más vendido en Nueva York. Es un prosecco muy famoso, se llama Sardeto. Y bueno, este viene en el kit del, vamos a decir que de la línea crianza reserva. ¿En qué se distinguen esos dos paquetes? Se distinguen en que el otro tiene un poquito más de contenido, masterclass, todo eso. Pero durante este mes, julio, todos los que tengan club de vinos, ya sea crianza reserva o los de Gran Reserva, que ahorita se los voy a mostrar, todos van a tener acceso a la masterclass, donde el enólogo de Corona del Valle nos va a estar presentando su nueva línea. Y es la línea de los Gran Reserva. Vamos a hablar de sus Cabernet, de sus Tempranillo. Ellos tienen varios premios y me gusta mucho la enología que ellos trabajan. Así que vamos a tener esta masterclass el 15 de julio. Pero pueden, las personas que ya son parte del club, ya entran, porque de hecho este mes les puse Corona del Valle, Corona del Valle para que lo disfruten durante esa clase. Y los que no son parte del club, también pueden comprar su botella. Hay cuatro opciones, puedes comprar el rosado, dos tintos, Gran Reserva. Ahí puedes hacer tu mezcla. Entonces escríbanos por ahí, compren directamente en la tienda roja.mx y van a formar parte de esa masterclass. Ahora, este vino hace ratito, bueno ya lo abrí, el orden de los videos no altera el producto, pero ahorita ya lo ven abierto, porque en otro de los videos les enseñé a utilizar el sacacorchos de dos pasos. Ya lo serví, les utilicé el cortagotas, el cortagotas, también lo van a poder encontrar en la tienda roja.mx. Pero algo importantísimo y que me encanta de esta línea de Porta 6, es que ellos tienen esta etiqueta hermosa de un caricaturista famosísimo de Portugal, que hacía esas caricaturas, ya sabes, del periódico. Y él hace esta etiqueta. La etiqueta está padrísima porque es como un día que te vas a encontrar en Lisboa. Te vas a encontrar, pues todas estas casitas verticales, te vas a encontrar en todas estas casas o ventanas, los tendederos con ropa ahí secándose, te vas a encontrar a los señores ahí asando. Y siempre, siempre, siempre te vas a encontrar a la gente con un vino. Aquí en Porta 6 viene el vino tinto, por ejemplo también tenemos el portaviño verde y está la garrafita verde. Y también tenemos el de la garrafita rosa. Y aquí viene la garrafita rosa. Otra promoción porque para mí viño verde es verano. Y esa es otra promoción que está en la tienda roja, que son los tres Porta 6, para que puedan comprarlos y probarlos. Ahora vamos a tratar este que es una mezcla de Aragonés, Castelao y Tauriga Nacional. Aragonés viene siendo como el tempranillo. El tempranillo prácticamente, pero con otro nombre. Tempranillos de las uvas que tienen más nombres. Entonces, siempre, siempre vas a encontrarle muchos, muchos, muchos nombres. Dependiendo de la región. Castelao y Tauriga Nacional, que es con la que se hace el inoporto. Entonces, este es un vino de Lisboa. Es un vino para beberse ya. Es un vino para beberse con tus asados, con tus amigos, con tacos, con parrilladas, con cocina caliente. Le queda súper bien. Con pizza. Se me atajó con pizza. Con cocina italiana también. Me encantó. Se me atajaron como este espagueti, como loñez, albúndigas. Es riquísimo. Nariz, mucho fruto rojo. Ligeramente algunas notas como de canela. La boca súper fresca. La boca rica. La boca lo que debe de ser un vino joven. Para mí este se me figura a un vino del Mediterráneo, un vino del sur de Francia. Y es lo que esperas de un vino joven, que sea fresco, con frutalidad bien alta, bien rica, en frutos rojos, negros y a todo lo que da. Y la verdad es que es un vino a precio de calidad increíble. Este es el primer kit para los crianza reserva. Y este es para los gran reserva, que incluye, voy a hacerle camita por acá, que incluye el Clos de los Siete. Este, wow, que una amiga acaba de hacer la entrevista a Michel Roland, por ahí se las paso a los que los compran. Clos de los Siete, Michel Roland, Argentina. Oigan, esta es una súper selección, la verdad. Y estoy muy feliz porque el primer gran reserva que se vendió fue aquí en los mochis. Entonces ya mandamos este kit. Clos de los Siete, una mezcla bordelesa, predomina mantec, el rosado que van a poder aprender de él en la Masterclass, que ya también tenemos un video. Y Jairozo, también tenemos un video, el crianza, riquísimo, uf, me encanta, súper gastronómico. Entonces, todo esto es el Club de Vinos. Cambiamos el formato. Hicimos ahora, van a salir tres categorías de videos durante el mes. El del Club de Vinos, ya no lo vamos a hacer live, porque quiero que quede mejor editado, mejor todo para ustedes y que lo puedan tener siempre, siempre, siempre. Y también para que lo puedan comprar cualquier fecha del mes. Si alguien quiere comprar este, aunque ya sea septiembre cuando lo vea el video, díganos y le mandamos el de este mes, ¿sale? También porque lanzamos otro episodio que es el Some News, que van a ser noticias, cosas nuevas que están escuchando sobre el vino. Y finalmente, el otro que es el hack. Yo soy Melier. Yo soy Melier.